Vamos a pasar ahora al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica frente a la costa de Galicia. Para su defensa tiene la palabra, supongo, la portavoz del Grupo Mixto, la señora Olaya Fernández de Ávila. Gracias, señor presidente. Señorías, la fosa atlántica frente a las costas de Galicia, 630 kilómetros de litoral, alberga 140.000 toneladas de residuos radiativos procedentes de centrales nucleares de Europa. Dichos residuos están almacenados en bidones de acero con hormigón que fueron depositados a unos 3.000 metros de profundidad marina, pero de manera dispersa. Esta fosa, que se conoce como cementerio nuclear, fue creada a inicios de 1980, aunque informaciones que tenemos incluso aportadas por el propio Gobierno, la primera operación de vertidos nucleares al mar parece que data de 1946 y la estimación de la última es en 1993. Actualmente se desconoce el estado de los bidones y su nivel de corrosión. Precisamente por esta razón sería pertinente que el Gobierno español adotase las medidas necesarias para que se realice un control y seguimiento de dichos residuos. De igual manera, el Gobierno debería dirigirse a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que se pongan en marcha medidas de inspección y monitorización de los desechos radiativos. Somos conocedores de que el Estado español, el Consejo de Seguridad Nuclear, realiza controles de radioactividad, pero solo en suelo terrestre. Una vigilancia que tiene lugar con una frecuencia trimestral a través de varias estaciones de muestreo situados en la costa de Galicia. Sin embargo, señorías, no se está realizando un seguimiento regular y un control riguroso de los vertidos radiativos que se depositaron en la fosa atlántica a principios, como dijimos, de la década de los ochenta. A los gobiernos implicados no se les obliga a llevar a cabo informes y trasladarlos a la Agencia Atómica Internacional. Esto que decimos ha sido confirmado o fue confirmado por el secretario de la Organización Marítima Internacional en una reunión del Grupo Científico del Convenio de Londres, que se desarrolló en Santiago de Compostela a comienzos del mes de junio del año pasado, de 2011. Una reunión que contó con la participación de un centenar de científicos de todo el mundo que analizaron y abordaron las alternativas para evitar que el mar se convierta en un vertedero de residuos radiativos. Por eso, señorías, señor presidente, presentamos esta proposición o de ley solicitando el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias.